Un saludo especial para todos los ibaguereños, en esta tarde del día de hoy la corporación ha aprobado nuestro proyecto de acuerdo, hoy ya es acuerdo municipal para la prohibición del uso de plástico de un solo uso e incopores en nuestros escenarios deportivos públicos, el estadio, el parque deportivo, las instituciones educativas públicas y todos los escenarios públicos del municipio, llámese la alcaldía, Infibagué, el Ibal, es una gran noticia para nuestro planeta, es una gran noticia para nuestra ciudad, yo creo que hemos avanzado en materia de protección ambiental y esperamos que Ibagué le siga apostando a una ciudad con turismo verde, una ciudad con turismo ambiental y ecológico.